A ver, a ver, Susana, llevo queriendo tener esta conversación desde hace un tiempo. He pensado sobre nosotras. Dios, parece un robot. Susana, es que no te echo de menos, no tengo ganas de verte. Es que pienso en verte y me da ansiedad. Susana, es que me duele más a mí que a ti, pero estos días me he estado dando cuenta de nada. Ahhhh. ¡Muy bien! ¡Gracias! Hola, Susana